Buenas Yo no soy pico Yo no soy pico Es que cada uno de... No, igual mi voz está súper más linda ¿Qué le puede decir? Sí, caché, porque la playa se te fue todo Fue en Frigio acá, donde salí a Santiago ¿Qué es todo lo que te voy a decir? ¿Qué es eso? Todo lo que te voy a decir No me gusta el fútbol ¿Qué es eso? Me gusta el fútbol ¿qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que te voy a decir? Es que lo que te voy a decir El fútbol El fútbol Como a los tres yo me arrancaba Con la muñeca de la Natalia Y me encerraba con ella en el baño Y la peinaba sin ropa y con tacos Y mi mamá me pillaba en un rato Me la quitaba y me daba un auto Era entretenido igual Pero yo quería mi Barbie Niñas rosadas y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un Superman Y otro día en la noche Soy gatúbela y me voy a ronronear Y mi papá me metió a karate Y me llevaba a fútbol los martes Y me compró cañilleras y guantes Yo les pegaba stickers brillantes Era entretenido igual Pero yo extrañaba mi Barbie Niñas rosadas y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un Superman Y otro día en la noche Soy gatúbela y voy a bailar Con niños rosados Sin niñas de azul Con millones de colores Sinvergüenza de combinaciones Donde las reinas se saben pintar Y los príncipes se pueden agarrar a besos Si ellos quieren Sinvergüenza de combinaciones Sinvergüenza de combinaciones